Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes, que tiene que ver con la concentración y tiene que ver con la música. La clásica pregunta que me llega siempre es, ¿Juan, la música ayuda a estudiar? ¿Se estudia con música o se estudia sin música? Y te digo ya, todas las músicas no sirven. Hay músicas que empeoran tu estudio, pero al mismo tiempo hay músicas que favorecen tu concentración, tu rendimiento y tu estudio. Y hoy vamos a hablar de ello. Antes por eso, si quieres mejorar en tu estudio, en tu lectura, en tu comprensión, en tu memoria, en tus exámenes y notas, dale a suscribirte ya. Dale a suscribirte ya y ponte a ver todos los vídeos que están ya creados porque te ayudará a mejorar en ese objetivo. Dicho esto, parto de una premisa muy importante. Cuando queremos estudiar bien, necesitamos de máximo foco, máxima atención. Y esto es uno de los problemas más típicos que tiene la gente que está estudiando. Tiene diferentes estímulos, tiene diferentes atenciones. Empiezo a estudiar, pero pienso en el fútbol. Empiezo a estudiar, pero pienso en mi pareja. Empiezo a leer, pero me doy cuenta que debo enviar este correo. Estoy memorizando, pero estoy agobiado porque he discutido con otra persona, con mi padre o mi madre. Y estás haciendo algo, pero con otro enfoque a la vez. Dos atenciones. Si tengo un único enfoque, tendré mucha más atención en ese punto. Cuando yo tengo dos cosas en mente, empiezo a dividir la atención. Y por lo tanto, voy a rendir menos estudiando. Porque una pequeña parte de tu cerebro estará pensando en aquella otra situación, en aquel otro ámbito. Muy importante entender esta cosa. Ahora bien, si yo estoy estudiando con música, y es una música que a mí me gusta. Es una música de requetón, es una música de bachata, es una música de Justin Bieber. Y me gusta la letra. Puede pasar que mientras estoy estudiando, mi mente piensa en la canción, sí o no. Piensa en la letra, sí o no. Piensa en el cantante, sí o no. Sí, sí. Y te va a distraer. Porque sin darte cuenta, piensas que te está favoreciendo la música, pero te está empeorando el estudio. Porque está sumando otro foco a tu estudio. Está siendo un elemento más en tu estudio. Entonces no. Por lo tanto, punto número uno. Música con letra o música que nos guste con letra, ni de coña. Ni de coña. ¿Vale? Quítatela. Eso para las discotecas, para los gin tonics, para lo que tú quieras después del estudio. ¿Qué utilizaremos entonces? Música sin letra. ¿Cualquier música va bien sin letra? Sí y no. Porque hay unas que funcionan mucho mejor. La que mejor funciona es la música clásica sin letra. Sobre todo de estilo barroco. Sobre todo el efecto Mozart. El efecto Mozart es uno que está estudiado científicamente, que mejora tu concentración. Y favorece tu nivel de relajación. Sobre todo la frecuencia. 432 hercios. Busca en YouTube. Busca en Spotify. Mozart. 432 hercios. Y te dará una canción buena para estudiar mejor. Entonces, punto número dos. Prueba estudiar con música clásica. Sobre todo esta que te he dicho. Si no te gustase la música clásica, porque sé que hay gente que no le gusta o hay gente que le gusta demasiado incluso y no le va bien. Punto número tres es música con ondas alfa. Explico qué son las ondas alfa. Los seres humanos emitimos diferentes ondas dependiendo de lo que estamos haciendo. Hay ondas alfa, hay ondas beta, hay diferentes ondas. Por ejemplo, la onda beta es cuando tú estás en clase y estás escuchando al profesor. En ese momento de escucha y de atención a lo que están hablando, yo estoy emitiendo ondas beta. No son las mejores para estudiar. Las mejores serían las ondas alfa. Un ejemplo de onda alfa es un niño que está jugando con un juguete nuevo, un avión, una Playstation, y está empanado, embobado, está solo pendiente de ese objeto. Y pasa de todo lo que hay al lado. Eso es una onda alfa. Ese niño tiene un alto nivel de concentración en ese momento. Y eso es lo que debemos lograr cuando estamos leyendo, estudiando tu asignatura o tu temario. Entonces hay música que se llama música de onda alfa, que promueve, que ayuda mediante la melodía a que tú entres poco a poco en ese estado de concentración. ¿Cómo es esa música? Normalmente es una música que está relacionada con la naturaleza, para que puedas sentirte en medio de la natura, con la relajación que eso conlleva. Entonces, prueba música clásica. Si no, prueba música ondas alfa. Si no te gusta ninguna de las dos, te traigo la solución. Utiliza ruido blanco, la música de ruido blanco. No sé si lo sabías, hay gente en este mundo particular o no, que necesita estudiar con sonidos que son siempre los mismos y bloquean el ruido exterior. Por ejemplo, ¿debo estudiar sí o sí con el sonido de la lluvia? ¿Debo estudiar sí o sí con el sonido del mar? ¿Debo estudiar sí o sí con el sonido del aspirador de fondo? ¿Debo estudiar sí o sí con el sonido del secador de fondo? ¿Juan, en serio existe gente así? Sí, sí. Pero repito, primero tira la música clásica, si no, música ondas alfa. Y si no, procede a ruido blanco. Busca en internet música con ruido blanco, música de ruido blanco. Te saldrán infinitas y tú vas probando hasta que encuentres con el que se te da bien, con el que te encaja y te hace estar bien. Esto es fundamental también. Lo que yo te estoy diciendo es, lo que no funciona, lo que sí funciona, te estoy dando varias opciones. ¿Por qué? Porque dentro de este vídeo, que lo verán miles de personas, no sé bien bien si te va mejor una cosa o la otra. No te conozco lo suficiente. Entonces, prueba y error. Esto puede ser que vaya bien, lo pruebo. Me encaja, lo cojo. No me encaja, voy a lo siguiente. Se trata también de ir probando y que tú sientas y aumentes tu nivel de conciencia sobre el estudio. Que te des cuenta lo que te funciona, te des cuenta lo que no te funciona. Y lo que te funciona sigue aplicándolo. Hay un montón de gente que se da cuenta que le funcionan los mapas mentales, pero luego deja de utilizarlos. ¿Por qué? No lo sabe. Tampoco él lo sabe. Se ha olvidado. Ya no lo hace. Ya no le da importancia. Y después se da cuenta que era importante y vuelve a hacerlo. Entonces, prueba músicas y elige la que te va mejor. Último punto. Imaginaros que hay alguien en este planeta que no puede ni con la música clásica, ni con la música de ondas alfa, ni con el ruido blanco. Última opción. Tapones. Tapones de goma, tapones de seda, tapones de cera, de lo que tú quieras. Tapones de goma espuma. Porque estos tapones, aunque no sean lo más cómodo del mundo, al menos bloquean el ruido externo. Bloquean el ruido que hay fuera. Y ya esto es un pasillo más para tú poder estudiar de forma concentrada. Dicho esto, si quisieras saber cuál es la música que yo utilizo, te adjunto aquí abajo o aquí arriba dos vídeos que están subidos en YouTube, donde hay un study with me, donde yo estoy estudiando, con la música que me pongo para estudiar. Yo iré a probar esa directamente porque te puedo decir que funciona en muchísimos casos. En muchísimos casos. Claro que alguien quizás preferirá el ruido blanco sin ningún problema y lo prueba y lo hace y perfecto. No pasa nada. Pero yo al menos quiero darte todas las facilidades y estrategias para que puedas mejorar tu estudio ya desde hoy. Ya desde hoy. Dicho esto, si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete. Si quieres también decir en los comentarios cuál es el tipo de música que a ti te funciona o lo que tú haces para ponerte de fondo, para concentrarte más, ponlo también en los comentarios y envíale este vídeo a gente que le gustaría estudiar mejor porque al final estamos aquí para eso. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dadle apoyo. Que las cuentas pequeñas como esta necesitan de tu apoyo. Sí, también el tuyo. Un único apoyo es importantísimo.